Para acabar con la crisis de violencia e inseguridad se necesitan más que buenas intenciones. Sin embargo, la estrategia que ha planteado el nuevo gobierno para revertir esta situación únicamente ha estado acompañada de polémica y promesas vacías. No solo persiste una falta de claridad en cómo se realizará el reclutamiento, capacitación y operación de la Guardia Nacional, procesos que aún podrían quedar a cargo de las Fuerzas Armadas, echando por la borda las exigencias de la ciudadanía y expertos en la materia de que sea una institución civil, sino que los recursos destinados para este año a combatir la inseguridad son extremadamente escasos. A pesar de ser uno de los problemas que más afectan a los mexicanos, en el 2019 solo se destinarán 3.5 pesos de cada 100 del gasto público para combatir la inseguridad. En cambio, de cada 100 pesos, 25.1 irán a programas sociales, Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y otro del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República ponen en relieve los vacíos que persisten en la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad, desde la insuficiencia presupuestaria hasta la falta de un plan integral para capacitar a los cuerpos policíacos, tarea fundamental y un pendiente con el que ha cargado el gobierno federal y los locales desde hace más de una década. Además, el más reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo titulado La transformación policial para el 2030 en América Latina pone en evidencia la situación en que se encuentran estas corporaciones actualmente y saca a la luz la importancia de contar con policías capacitados en una región donde la violencia y la inseguridad parecen no tener límites.